¿Qué significa novenario y semana? Novenario es porque mañana, día 4, empieza la novena, que se alberga en torno a esta solenidad del corazón de Jesús, tan importante, como decía Luis antes, para nuestra diócesis, igual que otros lugares geográficos, tienen santuarios, como Fátima, Lourdes, Santiago de Compostela, Baudeliz cuenta con esta basílica santuaria de gran promesa. Este novenario lo que hace es este pórtico en torno a la gran solenidad del corazón de Jesús. Y la semana que viene es una semana más intensa a nivel de conferencias y encuentros. A partir del lunes que viene hasta el viernes tendremos dos ponentes y conferencias que nos van a ilustrar en torno a esta semana y a este novenario. El lema, como bien tienen, he querido recoger en síntesis este año que el Santo Padre Francisco convocó a la Iglesia Universal en torno a la vida consagrada. Por tanto, el lema que recoge este novenario y esta semana el corazón de Jesús es consagrados a su corazón. La consagración, como bien sabemos, los cristianos, se inicia con el bautismo. Somos consagrados en el Espíritu Santo, como cristianos ungidos. Y consagrados especialmente nosotros al corazón del Señor. El matiz de este novenario de esta semana va a acercarse a este tema de la consagración. Tanto a la consagración bautismal como a la consagración específica dentro de la Iglesia. Hemos querido recoger en este novenario de la semana diversos ponentes, incluidos los obispos, que nos hagan una visión concreta de diversos aspectos de la vida consagrada. Como tienen recogido el dossier, contaremos con seis obispos, tres de ellos arzobispos, con el cual está incluido nuestro cardenal arzobispo don Ricardo, el arzobispo de Oviedo, don Jesús Sanz, el arzobispo de Pamplona, don Francisco Pérez. Y tres obispos, el obispo de Ciudad Rodrigo, don Raúl Berzosa, el obispo de Coria Cáceres, don Francisco Cerro, y el obispo de San Sebastián, don Gosinacio Munilla. Los obispos, que es una tradición en el novenario, que acudan a la Basílica Santuario, ilustran con su experiencia pastoral diversos aspectos de la vida eclesial. Y se van a enfocar en estos días especialmente, como decía con anterioridad, en torno a la vida consagrada. Y después, dentro de lo que es la semana, que empieza el lunes, tendremos diversos ponentes que también nos van a acercar a aspectos de esa vida consagrada. Entre ellos, contamos con el conocido padre jesuita Ernesto Postigo, vicepostulador en España de la causa de beatificación de nuestro ya beato Francisco Bernardo de Hoyos. Padre Postigo, un gran especialista en la espiritualidad del padre Hoyos, una figura que resaltó a la Iglesia Universal, especialmente a la Iglesia Española, con su beatificación en el año 2010, que bien recordarán. Y el padre Postigo nos va a acercar un poco más en la imagen y la presencia del beato Bernardo de Hoyos en nuestro mundo actual. Por otra parte, para acercarnos a la vida consagrada concreta, a la vida monástica, una de las ramas de las dimensiones de la vida consagrada, contaremos con otro postulador, vicepostulador, y este es el de la causa del ya santo hermano Rafael Arnaiz Barón, santo monje trapense de la abadía del monasterio de San Isidro de Dueñas, el padre alberico, feliz Carvajal. Y nos va a acercar la visión del hermano Rafael dentro del misterio de la vida contemplativa. Cómo fue la vida y experiencia del hermano Rafael en ese contexto concreto de la vida contemplativa. Como queremos recoger, diríamos, la sinfonía de los matices de la vida consagrada, traemos también a una directora nacional, general, de instituto secular, de las operarias parroquiales. Estos seculares están también dentro de las formas de vida consagrada y nos va a acompañar doña Pina Milana, directora de las operarias parroquiales, para hablarnos de cómo también la vida secular, instituto secular, se injerta dentro de la vida de la Iglesia, y, por tanto, de la sociedad. Y contaremos también, para abrirnos una visión más amplia de la vida consagrada, a doña Lourdes Grosso, que es directora del secretariado de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal Española. Especialista, es una misionera idente y nos va también a adentrar en este campo de la vida consagrada a nivel genérico, general. Como saben, doña Lourdes Grosso también es miembro desde hace poco tiempo de la consejera de la Congregación de la Vida Consagrada de la Santa Sede. Estos son un poco los ponentes, los obispos y diversos especialistas en torno a la vida consagrada. Y lo contamos también, por supuesto, con ponentes a personas de nuestra tierra, de nuestra diócesis. Estará don Luis Arguello, vicario general, presente entre nosotros, dándonos una conferencia el día del Corpus por la tarde para hablarnos de algo tan hermoso como es la vida consagrada y la conexión con el misterio eucarístico. Y don Arguello García, director del Seminario Diocesano, que nos va a abrir la dimensión de la vida consagrada dentro del sentido del bautismo. Como decía yo al principio, hemos sido consagrados por nuestro bautismo. 15 años de semana, de esta semana diocesana del corazón de Jesús y esta convocatoria para todos los cristianos de nuestra diócesis y también para aquellos que quieran venir de fuera. El día 6 de junio, como antes comentaba don Luis, tendremos una perinación con un carácter nacional porque esperamos a personas peregrinos de esos puntos de nuestra geografía. Esperamos a día de hoy unos 350 a 400 peregrinos para el sábado. Será una jornada abierta de convivencia fraterna, de conferencias, de encuentros, de testimonios de la gente que nos va a acompañar y se va a culminar esa jornada con la Eucaristía presidida por don Ricardo Blázquez, nuestro carnal arzobispo en la Basílica Santuario y con la concreta consagración de los peregrinos de manera personal al sábado corazón de Jesús. Después, el día 12, es la gran soledad del sábado corazón de Jesús para nuestra diócesis, como bien decía don Luis, también con la consiguiente procesión, que partirá después de la sección de Eucarística a la Iglesia Catedral por nuestras calles con las imágenes de Cristo Rey y del corazón y Macaló de María. Y este año contamos, como bien se ha dicho antes, con esta reliquia preciosa del bastón de Santa Teresa que también tuvo en sus manos el Papa Francisco. como bien decía él con tanto cariño, el bastón de la vieja, pero saben que la vieja en la terminología de los argentinos es muy cariñoso, es un término cariñoso del bastón de Santa Teresa y va a recorrer, perguinar por nuestras calles en esa gran fiesta para nosotros. Tiene también el dosier los lugares donde esta reliquia de Santa Teresa va a estar ubicada durante esta jornada, desde el día 12 hasta el día 13. Los diversos monasterios que van a acoger, entre ellos, la reliquia de Teresa de Jesús. Y el día 13 culminamos este novenario esta semana con un acto nuevo para la diócesis que es una consegración al corazón y Macaló de María. Siguiendo un poco también el testigo y la pauta de algunos papas, especialmente Juan Pablo II que consegró al mundo al corazón y Macaló de María. Pues queremos culminar esta semana con esta consagración al corazón de la Virgen Santa María. Es un poco el esquema, la síntesis de este novenario y de esta semana. Cuando hablamos del corazón de Jesús no hablamos de un órgano. El magistrado de la Iglesia reconoce al corazón de Cristo toda la persona de Cristo. Pero un Dios que tiene capacidad de tener sentimientos, de conmocionarse por sus hijos, los hombres, un Dios que tiene un corazón compasivo y misericordioso. Y nada mejor que en la expresión de este corazón de Cristo en este lugar tan específico como es el que él eligió para manifestar al Beato y a Francisco de Hoyos la excelencia de su corazón y la proximidad que él tiene a cada uno de nosotros. Valladolid bien saben que fue un foco de irradiación de esta espiritualidad del corazón de Cristo a nivel de España en aquellos años hablamos del siglo XVIII principios del siglo XVIII pero España se componía no solamente de nuestro territorio nacional sino España que en aquel entonces también acogía Hispanoamérica y Filipinas. La dimensión de esta expansión de este culto fue tan impresionante que muchas de las imágenes que contemplamos en España y fuera de España del corazón de Cristo tienen su foco aquí en Valladolid por parte del padre Bernardo de Hoyos. Esta es un poco en sientes y decidantes esta novenaria y esta semana consagrados a su corazón nos acercamos a la vida consagrada en todas sus dimensiones y manifestaciones y vimos nuestra consagración desde el bautismo como hijos de Dios.